¡Suscríbete! 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 De tu nombre, de ti Puedo sentirme acercándote, tratando siempre alrededor Solo acércate a mí y podré respirar Puedes sentirme vos también, podés tocarme y llegar a mí Si es la presencia que no cesa en este momento ¡Ey! Y cuando todo estaba claro Hoy el sonido de todo Y cuando todo estaba claro Hoy el sonido de tu voz He visto esa mirada así He visto esa mirada así Tus ojos son los míos Y pronunciándome palabras Y si me ladras estoy de pie Y si me muerdes te aplastaré Soy el riesgo, soy sangre Soy tu estocón Y cuando todo estaba claro Hoy el sonido de tu voz Y cuando todo estaba claro Hoy el sonido de tu voz Y cuando todo alms counter Y cuando todo está claro Y cuando todo está claro Y cuando todo estaba claro, oí el sonido de tu voz Y cuando todo estaba claro, oí el sonido de tu voz Y cuando todo estaba claro, oí el sonido de tu voz